Y también, señoras y señores, le damos la bienvenida a todos a este acto en conmemoración por el 116 aniversario de la declaración de San Pedro Ciudad. Hace más de un siglo, un grupo de visionarios fundó esta ciudad con el objetivo de crear un lugar próspero y lleno de oportunidades. A lo largo de los años, San Pedro ha crecido y evolucionado, convirtiéndose en un centro privante de cultura, comercio y comunidad. Desde los fundadores originales hasta los líderes actuales, los ciudadanos comprometidos, todos han dejado su huella en la historia de nuestra ciudad, San Pedro. Y en nombre de la Municipalidad de San Pedro, queremos agradecerles vuestra presencia en este acto. ¡Felices 116 años a San Pedro! Saludamos y agradecemos la presencia del Intendente Municipal del Partido de San Pedro, Cecilio Salazar. Acompañado por la Presidenta de Peronarios del Consejo Deliberante, Mónica Botero, y señores consejeros municipales. Señores funcionarios de distintas áreas municipales. Agradecer la presencia de los veteranos de Marilitas. De la Prefectura Cabal Argentina, de Nación San Pedro. De las Fuerzas de Seguridad. Del Presidente del Consejo Electoral, Mónica de Andrea y los Quieros Ecolanas. De la Serena Inspectora Jefa de Intentación, Lorena Susana López. De los Presidentes y Representantes de Instituciones Intermedias de la Asociación San Martiniana de los Bomberos Voluntarios. El Coro Polifónico Guillermo Farabolini, Subdirectora Licenciada Contenina Aguilera. Representantes de las diferentes agrupaciones, museos y organizaciones, y a todo el público en general, muchas gracias por estar aquí. Para comenzar con este acto, señoras y señores, invitamos a entonar las entrofas del himno nacional argentino, acompañado por el Coro Polifónico Guillermo Farabolini, que hoy nos acompaña. Amén. 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 Inmortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oír el ruido de rotas cadenas, ven el trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Y los libres no nos responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego de la entonación de nuestro himno nacional argentino, agradecerles al coro polifónico Guillermo Faraholini con este aplauso. Muchas gracias. A continuación, señoras, señores. Y en este día tan especial del cumpleaños de San Pedro como ciudad, se dirige a todos ustedes. Habla el Intendente Municipal del Partido de San Pedro, Cecilio Salazar. Buenos días. Nos dio autoridades, concejales, el Ejecutivo Municipal, el coro polifónico muchas gracias por estar presente acompañándonos. Como dijo recién el locutor, en este día tan especial para todos los San Pedrinos. la historia que tanto nos ha ayudado a repasar el licenciado Américo Pecale quien hace pocos días cumplió 94 años y tuve el honor de que me invitó, compartí su cumpleaños con él y para mí fue un momento muy importante ser invitado por tan ilustre de personas que tenemos acá en San Pedro y que ha hecho grandes aportes a nuestro patrimonio cultural cuenta que un 25 de junio de 1907 nuestro pueblo se convirtió en ciudad mediante una resolución oficial y es por eso que consideramos esa fecha como nuestro aniversario los sanpedrinos tenemos también otra fecha de referencia el 26 de agosto de 1748 que recuerda la firma de la cédula real que autorizó la conducción del convento recoleto de franciscanos alrededor del que creció y desarrolló hoy lo que es nuestra querida ciudad claramente nuestros orígenes tienen más que ver con quienes en el siglo XVIII eligieron el lugar que luego sería nuestro hogar sin embargo siempre este día en el calendario es una fecha oportuna para reunirnos alrededor de ese sentimiento de pertenencia a un lugar que tiene nuestra historia nuestro presente y nuestro futuro nuestro pasado y los cimientos del crecimiento de San Pedro siempre estuvieron ligados al trabajo y a la dignidad que se obtiene a través del esfuerzo somos el resultado de corrientes de inmigrantes que nos combinaron su identidad que combinaron su identidad con la nuestra y de la sangre criolla que además dio muestras a través de la historia de su valentía y compromiso en estos 116 años de San Pedro ciudad quiero homenajear a las primeras generaciones que marcaron nuestro rumbo y a todos los sueños que fueron la clave de lo que somos nuestra ubicación estratégica la belleza con la que hemos sido bendecidos y nuestra impronta ha hecho que en los últimos años sean muchos más los que han elegido ser San Medrino por la adopción hoy junto a ustedes quiero tomar quiero renovar mi compromiso con mi ciudad para seguir haciendo que nuestro lugar sea cada día mejor rendimos homenajes homenaje a la familia San Pedrina que hicieron historia a los inmigrantes que aportaron fragmentos de sus tradiciones y nos abrazamos para compartir el orgullo de sentir el ser San Pedrino y continuar avanzando para que ese sentimiento se arraigue cada vez más en nosotros feliz cumpleaños querido San Pedro muchas gracias en esta conmemoración del 116 años aniversario de la declaración de San Pedro Ciudad la palabra del intendente municipal Cecilio Salazar a continuación Angélica Civila estudiante del profesorado y Tecnicatura en Flauta Traversa del Conservatorio de Música Carlos Guantavino nos deleitará con una pieza musical en Flauta Traversa Aplausos 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 ¡Gracias! Muchas gracias, muchas gracias. Angélica Sibila se llama, es estudiante del profesorado y Tecnicatura en Flauta Traversa del Conservatorio de Música Carlos Guastavina. Muchas gracias. Es el momento del ballet Espacio Activo San Pedro, dirigido por Marisa Balustro, a quien presentamos y recibimos con este aplauso. Gracias. 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 En este acto del 116 aniversario de la declaración de San Pedro Ciudad, agradeciendo la presencia de todos ustedes, damos por finalizado protocolarmente el mismo. Gracias. Y ahora, como broche de oro y agradeciéndoles a todos ustedes la presencia, cerramos este acto con el coro polifónico Guillermo Faragolini, dirigido por la licenciada Jorgelina Almeida. ¡Feliz cumpleaños San Pedro, feliz 116 años a nuestra ciudad! Gracias. La, 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 la... Aire volar, si me parece verlo en las trincheras. Un perfume y agua faltará, corazones agrientes. 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 Giletes de Acabal, en un solo lugar rojo. Giletes de Acabal, llegan al carnaval. Giletes de Acabal, llegan al carnaval. Gajones de cerveza, bebés en casa para invitar. Cuando la que está suel, baila mi abuela. Aplausos. 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 A veces cuando pienso que todo está perdido, voy a ser una de las formas de la muerte. Me veo un guío con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. En la ternura del agua que corre, me refugio en la llegada de los tres. Sales en los mares, curvas de los puertos, como mujeres descalzas en el verde. A vivir un guán, palu-alú, voy a ser fuego como la mariposa, y no hay grima que rime con vivir. No te janes, no te mates, solo es una forma más de deporarse. Sales en los mares, curvas de los puertos, como mujeres descalzas en el verde. Sales en los mares, curvas de los puertos, como mujeres descalzas en el verde. Autot missiles, curvas de los muertos. Recuerdo la quitude de la tierra. El pesar delgrado. Ser que más en los milagros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No te pares, no te mates Solo es una forma más de devorarse 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 ¡Gracias!